A ver, es una obra que era muy necesaria, era una obra que creo que va a robustecer y a permitir dar una calidad de servicio superior a la que tiene no solamente Marcos Juárez sino toda la zona en Elvio y además con una inversión muy importante que supera los 1.300 millones de pesos que como bien decías vos fue anunciada por el gobernador y que bueno, si Dios lo permite en aproximadamente un año ya estará en condiciones de ser puesta en servicio. En realidad lo que se está haciendo ya en este momento es el reacondicionamiento del terreno para empezar con la obra propiamente dicha, pero ya se ha comenzado a trabajar en esto en poner en condiciones el terreno para ya empezar tanto, digamos, primero con la obra civil obviamente para después poner ya todos los fierros, digamos. Ustedes saben que es una estación transformadora de tecnología, lo que se denomina tecnología GIS es decir, una tecnología de última generación, mucho más segura, que ocupa mucho menos espacio que permite ser teleoperada, es decir, tiene una serie de beneficios esta estación transformadora. Bien, GIECO, AMPER y BECOR es el consorcio de cooperación que va a llevar adelante toda la obra que bien, como decíamos recién, tiene aproximadamente unos 420 días de realización así que estamos hablando de, a ver, siempre hay previstos, ¿no? que pueden demorar un poco más, pero en principio para noviembre del 2023 ya esa obra tan anhelada sería una realidad y permitiría, entre otras cosas, la interconexión con, bueno, con la estación de Belville con Arroyo Cabral, con lo cual va a estar alimentada la estación por dos extremos distintos y, como decíamos antes, va a permitir darle mucha más robustez, mucha más seguridad y, bueno, y una calidad de servicio superior a la que tiene Marcos Juárez y la zona en la actualidad. Se viene haciendo un esfuerzo muy importante en muchos aspectos dentro de la empresa provincial de Energía de Córdoba y una de las fundamentales es estas cosas, ¿no? Es decir, apuntar a 20, 30 años para adelante, a saber que vamos a tener que atender a la zona creciente de una zona productiva, absolutamente productiva, como es Marcos Juárez y toda la zona y que, bueno, en este aspecto había que llevar adelante esta obra, había que tomar la decisión, por supuesto que esto viene de una decisión política del gobernador, es que sin la decisión política créeme que, Nelvio, que esto no hubiese sido posible y que entonces, bueno, en esa decisión que parte del gobierno de la provincia hacia una correcta distribución de los ingresos que ha tenido la empresa, que ha pasado de ser una empresa que tenía pérdidas a ser una empresa equilibrada, con sus balances auditados por una de las cinco grandes empresas auditoras del mundo como es Deloitte. Bueno, digamos, todas estas cosas hacen que las inversiones se puedan llevar adelante. Muchas cosas para contar que a veces en la vorágine cotidiana hasta nosotros mismos ya nos parece que, bueno, que ya está y que hay que pasar a lo que hay que dar vuelta a la página, pero que también es bueno reconocerlo, que todas estas cosas tienen una razón de ser fundamental y exclusiva que mejora la calidad del servicio, del servicio eléctrico, que para todos los cordobeses que es un servicio esencial, ¿no? Y que todos lo necesitan mucho más en zonas productivas como Marcos Juárez. Esta es una realidad de que cuando hemos tenido que poner la cabeza para que nos digan el golpe porque había algo que no estaba bien, también lo hemos hecho porque es lo que corresponde y porque cuando hay errores hay que asumirlos.